Antes de empezar con el vídeo quería recordaros que estoy sorteando esta nueva tarjeta de 15€, esta ya fue dada al ganador, entre los que os suscribáis al canal dejéis un pedazo de like y comentéis que os ha parecido, mucha suerte a todos chavales. ¡Suscríbete! Encima me hago pocas kills, tampoco me hago muchas, pero de todos modos para explicaros lo que se va a venir en la actualización así rapidillo yo creo que está bastante bien. Así que eso es gente, va a ser un barril que se encontrará por diferentes partes del mapa y una vez que lo encuentres puedes trolear a la gente que pase por ahí. Imagínate, tú ves a alguien pasar por ahí, estás con el franco, le metes un francazo o dos al barril, no sé cuánto se necesitará y pues lo explotas. La gente que esté cerca, ahí está y me mataba a otro en la partida, pues la gente, si el chico está cerca, depende de lo cerca que estés, si está más cerca le quitarás más que le podrás hasta matar si está muy cerca o si está más lejos le quitarás pues sin más. Vale gente, si queréis contactar conmigo, ya sea enviarme escondites, bugs, decidme algo que necesitéis o lo que sea, pues seguidme por Twitter y en Instagram que os lo habré dejado por pantalla y lo tendréis también en la descripción. Vale, empezando por lo del barril, bueno aquí me hago un nakil increíble, le meto un headshot a uno que está subiendo por la montaña, yo creo que bastante bien, no están nada mal. Vale, lo que os he estado comentando, pues que el barril, luego en el vídeo también encontraremos unas cosas aparte en el aparteo de las granadas, fijaros bien que también va a haber unas cosas tipo sneak peek que todavía no os puedo decir y que yo tampoco sé. Así que, gente, si os queréis enterar de eso también pues seguid el canal, activad las notificaciones y todo eso. Vale, aquí os estoy poniendo el vídeo y como veis lo que pasa es que explota el barril a un chico y se muere, luego lo que está haciendo este otro chico es disparar al barril cuando hay gente cerca y como veis sale una cosa disparada por encima y la gente que está cerca se muere. Como estáis viendo ahí está como a tres pasos un chico y aún así se ha muerto, así que para que veáis la fuerza que tiene que tener este barril, la verdad es que quitará muchísimo daño y yo lo veo bastante bien. Mira, por ejemplo, este chico está aquí, espera que pase gente cerca, ahí nos enseña el barril desde cerca y ahí está, cuando hay gente cerca se ha muerto hasta él solo, quiero decir, hay disparado para matar al que estaba cerca y aún así, aunque él estuviese un pelín más lejos se ha matado al solo. No me fijan cuánta vida tenía, pero por cierto, no sé si os estáis fijando, pero en el aparteo de las granadas hay tipo un petardo y antes también se ha visto tipo una hoguera. Ahora, todavía no puedo deciros qué es, yo tampoco lo sé, pero me han dicho que todavía no se puede hablar de eso, así que cuando sepa información sobre eso, activar las notificaciones y pues subiré un vídeo explicando sobre qué es. Yo creo, desde mi punto de vista, desde mi opinión, creo que puede ser una hoguera tipo para ponerla cerca y que explote el este porque una vez que prendas fuego a esto, que en la biografía del barril pone que una vez le prendas fuego, y yo creo que se pueden referir al petardo y a la hoguera que salen ahí, una vez que les prendas fuego que explotan, puede referirse a eso o simplemente puede ser un petardo que tú lo tires y haga daño, pero eso no tendría mucho sentido porque ya hay granadas en el juego, pero bueno, le daría un toque bastante, no sé, innovador al juego y también luego lo que vendría bien, la hoguera que sería tipo en el Fortnite, que tú te la pones al lado y la plantas ahí en el suelo, donde sea, bueno, no creo que te dejarían en una cuesta, por ejemplo, cuando estás subiendo encima de una casa, pero tú la pones en el suelo y pues te sube la vida, el escudo no, claro, aquí tampoco hay escudo en Free Fire, perdonadme que ya estoy ahí un poco que no sé ni por dónde voy, y pues, pero sí que hay tipo de las setas aquí en Free Fire, entonces, lo que os decía, yo creo que puede ser la fogata esa para ponerla en el suelo y que te suba la vida, o simplemente sea para ponerla cerca del barril y cuando tú presiones un botón o lo que sea, pues que explote el barril y la gente que se encuentre cerca o a su alrededor que muera. Bueno, esta era la información que os tenía que traer, que sepáis que todo esto que os estoy trayendo siempre, todas las cosas que os traigo, son confirmadas, menos la bomba de humo que os trajo un día, que como salió en una foto yo dije que podía salir, pero no estaba confirmada, pero que sepáis que todo lo que traigo es confirmada, así que espero que os haya gustado mucho el vídeo, gente, dejadme un pedazo de like, suscribiros y hasta la próxima, chavales. ¡Adiós! ¡Adiós!